Anotación número once. Resumen. No, no puedo. Que sea así, sin resumen. Atardecer. Hay una fina niebla. El cielo está cubierto por una trama dorada y lechosa, y no se puede ver lo que hay allá, encima. Los antiguos sabían que ahí habitaba su grandísimo y aburrido escéptico Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que allá arriba el azul cristalino es la simple y pura nada. En estos momentos no soy consciente de la excesiva cantidad de cosas que he logrado saber de este tema. La fe es tener la absoluta certeza de que nuestros conocimientos son infalibles. Yo tenía una firme fe en mí mismo. Creía que lo sabía todo. Pero he aquí que... estoy frente al espejo. Por primera vez en mi vida, justamente por primera vez en mi vida, me veo con total claridad y consciencia. Me contemplo sorprendido. Como si yo fuera otro. Pero... ese soy yo. Unas cejas negras bien perfiladas y entre ellas un pliegue vertical como una cicatriz. Desconozco si antes estaba ahí. Unos ojos grises acerados, rodeados por la sombra producida por una noche de insomnio. Y detrás del acero. Resulta que jamás he sabido lo que había detrás. Y me contemplo desde allí. Este allí equivale al mismo tiempo aquí, pero está infinitamente lejos de mí. También veo al otro y creo firmemente que este, el de las cejas bien perfiladas, es un extraño. Alguien ajeno a mí. Y con el que me he encontrado por primera vez en mi vida. Yo soy el auténtico. Yo. Y no él. No. Y punto. Todo esto son tonterías. Y todas estas absurdas sensaciones son delirios. El resultado del envenenamiento de ayer. Pero... ¿con qué me he envenenado? ¿Con el sorbo que día ese licor verde? ¿O con ella? Da igual. Estoy anotando estas palabras solo para demostrar de qué manera tan extraña puede la razón humana, tan precisa y tan aguda, llegar a turbarse y desviarse. Esa misma razón que llegó a hacer que el infinito, que tanto asustaba a nuestros antepasados, fuera fácil de digerir mediante... El numerador da unos pitidos y en su pantalla aparecen unas cifras. R13. Está bien. Incluso me alegra que haya venido. Pues de otro modo me tocaría estar solo. Al cabo de 20 minutos. En la superficie del papel, en el mundo bidimensional, estas líneas aparecen una debajo de otra. Pero en ese otro mundo... Estoy perdiendo el sentido numérico. 20 minutos, tal vez sean 200 o 200.000. Me resulta muy ridículo meditar con calma y mesura cada palabra que escribo acerca de lo que me ha ocurrido con R. No importa si estoy en mi habitación, sentado en el sillón con las piernas cruzadas y observando con curiosidad cómo yo mismo me contorsiono en mi propia cama. Cuando entró R13, me sentí absolutamente tranquilo. Comencé a hablarle con sincera admiración de la manera tan magnífica con que había compuesto los troqueos de la condena y de que, sobre todo, el demente aquel había sido desintegrado y eliminado con esos versos. Es más, si me hubieran propuesto hacer un plano esquemático de la máquina del benefactor, sin falta habría añadido sus troqueos, concluí. De repente vi que los ojos de R perdían su brillo y que sus labios se agrisaban. ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa? Pues, sencillamente, que estoy harto. La gente no hace más que hablar de la condena. No me apetece seguir hablando de este tema, eso es todo. Frunció el ceño y se arrascó el cogote. Aquel cajetín de extraño e incomprensible contenido para mí. Siguió una pausa. Entonces descubrió algo en el cajetín, lo extrajo, lo desenvolvió y, esmaltando su mirada con una sonrisa, espetó. El caso es que estoy componiendo unos versos para su integral, sí, sí. Y, como siempre, sus labios empezaron a chapotear y salpicarme de perdigones de saliva. Eran como una fuente de la que manaban las palabras. Compréndalo, dijo soltando uno. Es como la antigua leyenda del paraíso, pero ahora adaptada a nosotros. Sí, piensa en ello. Sí, piensa en ello. A aquellos dos que entraron en el paraíso se les ofreció elegir entre la felicidad sin libertad o la libertad sin felicidad. No se les dio una tercera opción. Y ellos, unos zoquetes, escogieron la libertad. Claro, así se comprende que luego, durante siglos, añoraran las cadenas. Las cadenas, comprende. Ahí tiene en qué consistió el dolor del mundo. Durante siglos, y solo nosotros hemos sabido cómo recuperar la felicidad. Sí, escuche, continúe escuchándome. El antiguo Dios y nosotros estamos juntos, sentados en la misma mesa. Sí, nosotros ayudamos a Dios a derrotar definitivamente al diablo, que fue el que empujó a la gente a infringir la prohibición de catar la perniciosa libertad. Él, esa víbora. Nosotros hemos aplastado su cabeza. ¡Plaf! Y listo. Volverá a haber un paraíso. Y de nuevo, seremos cándidos, inocentes como Adán y Eva. Sobre el bien y el mal, no puede haber ninguna confusión. Todo es muy simple y paradisíaco. Es cosa de niños. El benefactor, la máquina, el cubo, la campana de gas, los guardianes. Todo esto es el bien. Lo majestuoso, lo maravilloso, lo noble, lo elevado, lo cristalinamente puro. Porque esto es algo que protege a nuestro estado de no libertad, es decir, a nuestra felicidad. Los antiguos habrían comenzado a juzgar, convenir y devanarse los sesos sobre si es ético o no es ético. Bueno, ya está bien. En una palabra, menudo tema para un poemita celestial, ¿eh? Además, compuesto en el más serio de los tonos, ¿comprende? Vaya cosa, ¿eh? Solo faltaba que no lo hubiera comprendido. Recuerdo que estuve pensando, ¿qué aspecto tan ridículo y asimétrico tiene? Pero qué mente tan bien pensante. Es precisamente por este motivo por lo que a mí, a mi verdadero yo, R, me resulta tan familiar. Sigo considerando al de antes como el auténtico yo. Todo lo que me sucede ahora se debe únicamente, y claro está, que estoy enfermo. R, por lo visto, me había leído el pensamiento. Me abrazó por el hombro y comenzó a carcajear. ¡Ay! Está usted hecho una zan, sí. Por cierto, a propósito de Eva. Urgó en su bolsillo, sacó una agenda y se puso a ojearla. Pasado mañana... No, dentro de tres días. O utilizará su copón rosa con usted. Porque siempre lo utiliza con usted, ¿no? ¿Quiere que ella...? Sí, claro. Así se lo diré. Pues si no, ya sabe, le dará apuro. Menuda historia, ya le contaré. Ella solo trata conmigo así, por hacer mero gasto de su copón rosa. Pero con usted... Y no hemos hablado de ese cuarto número que se ha colado en nuestro triángulo. ¿Quién es? Dígamelo, pecador. En mi interior fue como si levantase súbitamente un telón y percibiese el frufru de la seda. Como si viera el frasco de color verde y los labios de ahí. A destiempo, y aunque no servía para nada, solté como si me estuviera conteniendo. Pero dígame, ¿ha tenido ocasión de probar alguna vez la nicotina y el alcohol? R apretó los labios y me miró de reojo. Pude leer sus pensamientos con total claridad. Eres amigo mío, pero... Y respondió. ¿Por qué me pregunta eso? Por supuesto que no, pero conocí a una mujer que... Ahí. Exclamé. ¿Cómo? ¿Usted también ha estado con ella? Y se hinchó a reír atragantándose y soltando perdigones. Mi espejo estaba colocado de tal manera que para mirarse en él había que hacerlo sorteando la mesa. Desde mi sillón únicamente me veía la frente y las cejas. Entonces mi yo verdadero contempló en el espejo la recta deformada saltarina de las cejas. Mi auténtico yo oyó un grito salvaje y repulsivo. ¿Cómo que también? ¿Qué significa ese también? Le exijo una explicación. Sus labios negroides colgaban boquiabiertos y sus ojos estaban desencajados. Mi verdadero yo agarró por el cuello al otro, a mi salvaje, peludo y jadeante otro yo. El auténtico le dijo a R. Perdóneme por el benefactor. Estoy muy enfermo. No duermo bien. No entiendo lo que me pasa. Sus abultados labios sonrieron fugazmente. Sí, sí, lo comprendo, lo comprendo. Estoy familiarizado con todo esto de un modo teórico como es natural. Adiós. Ya en el umbral, R. se volvió y lanzó un libro sobre la mesa. Es mi último trabajo. Lo había traído a propósito y a poco me olvidó. Adiós. Dijo alcanzándome con un perdigón. Me quedé solo. O mejor dicho, me quedé a solas con mi otro yo. Me senté en el sillón y con las piernas cruzadas miré con cierta curiosidad allí, donde mi otro yo retozaba sobre la cama. Pero, ¿por qué motivo hoy yo hemos convivido de una manera tan amigable? Y de pronto ahora, con solo decir una palabra de... ¿Será posible que todos estos desvaríos de amor y celos existan no solo en los estúpidos libros de los antiguos? Y sobre todo, que todo esto me esté pasando a mí. ¿A mí, que únicamente pienso en ecuaciones, fórmulas y cifras? No comprendo nada. Nada. Mañana mismo iré a ver a R y le diré que... No. No es cierto. Ni mañana ni pasado mañana. Nunca más iré a verle. No puedo ni quiero. Se acabó. Nuestro triángulo se ha desmoronado. Estoy solo. Es de noche. Hay una tenue niebla. El cielo está cubierto por una trama lechosa y dorada. Ojalá supiera lo que hay más arriba. Y ojalá supiese quién soy yo. No, no. No, no. De noche. No. 가지. Gracias.